En el kilómetro 30 de la autopista México-Puebla, en el tramo carretero que se encuentra a espaldas de la unidad habitacional Santa Bárbara-Ixtapaluca, se está llevando a cabo la ampliación de los carriles, obra que a pesar de lo que menciona el gobierno federal, está causando contratiempo en los automovilistas, los cuales debido al congestionamiento tienen que invertir más tiempo en su traslado hacia el Distrito Federal o cuando regresan a sus hogares. Lo que son los percansos viales que ocurren por el exceso de velocidad son los únicos, pero no ha habido así un problema fuerte hasta ahorita. ¿Hay horarios en los que haya congestionamiento vial? Yo creo que en lo que fue el periodo vacacional, por lo que hemos percatado seis en las tardes. En las tardes. En las tardes es donde ha habido más aforo vehicular. Este es el tercer tramo que se está trabajando en la ampliación a cuatro carriles en ambos lados. También se están colocando los muros laterales. Se lleva por sus tramos. Este es el tercer tramo que se viene realizando. O sea, es de 1.9 kilómetros por ambos lados. Lo que consiste es abrir en caja y poner material en capas. A los automovilistas se les hace la recomendación de hacer caso a los señalamientos colocados por los trabajadores. Bajar la velocidad y no rebasar para evitar accidentes viales. Velocidad moderada con los tramos hasta que se vienen trabajando. Claro. Nada más. O sea, básicamente sería, se les recomienda eso a las personas que vayan transitando. Estas obras no tienen aún tiempo para concluirse, ya que conforme se va avanzando se realizan modificaciones a los proyectos originales, lo que ocasiona retrasos. Prevenga su tiempo de salida. Acostúmbrese a transitar en estas condiciones. Y no haga corajes porque, ¿sabe qué? Esto durará por lo menos dos años más. Para Canal 6 de Ixtapaluca, Julieta Mondragón.